La situación actual la podemos dividir en dos, digamos. Por un lado, la cuestión operativa, donde la agencia tiene una base en Rosario, tiene oficina operativa en la ciudad de Mar del Plata y una oficina operativa en la ciudad de Corrientes. Esto llevados por distintos clientes que de alguna manera nos permiten manejarlo de una manera más cercana. Esto en cuanto a la regionalización de la agencia. En cuanto a los departamentos, a las herramientas, tenemos herramientas que manejamos de manera directa dentro de la agencia, como la compra de medios, la creatividad, el diseño, la estrategia creativa, la estrategia de medios. Y algunas otras herramientas que se tercerizan, como las promociones. En cuanto a la relación, hoy la relación con los clientes. Hoy la agencia te diría que tiene un perfil regional-nacional, porque atendemos clientes de carácter nacional. Clientes de carácter regional y clientes con perfil solamente local. Esto me refiero a la comunicación. Hay clientes que nos demandan que la comunicación sea solamente en Rosario y otros que nos demandan que la comunicación sea en distintas partes del país. El mejor producto que tenemos en el ZR es el valor estratégico, digamos. Creemos que nosotros estamos muy confiados y muy sentados en ese pilar, que es trabajar junto al cliente en el auxilio de sus estrategias comerciales. O sea, nos ponemos... Puede ser que una estrategia de comunicación, en algunos casos, sea simplemente una consultoría o puede ser que esta termine en la compra de medios nacional. Pero el origen de todo esto es la estrategia. Nosotros para eso hemos creado una herramienta con un nombre que está patentado, que se llama Roing, que viene del ROI por el Return on Investment, y el ING, que es un barbarismo que nos hemos permitido usar, como que estamos roineando. Esa es la herramienta principal que hoy tiene el ZR, que se trata de un análisis muy minucioso de los temas comerciales que tiene cada una de las cuentas que nos vienen a consultar. De esa manera, el análisis nos permite ver si de ahí derivamos a cuestiones que tengan que ver solamente con la creatividad, con acciones callejeras, con acciones promocionales, con marketing directo, con prensa. Hoy estamos muy focalizados en la coyuntura nacional, digamos. Es muy difícil proyectar más allá del año que viene. Las estrategias cambiaron mucho en los últimos dos años, porque las distintas marcas están muy focalizadas en cuestiones que tienen que ver con la parte comercial. Están tratando de mantener sus ventas. Yo he decidido desde el año 2001 que parte de mi día se lo dedico a distintas ONGs. En este caso, como obedece a tu pregunta, la Fundación de la Ciudad Rosario, pero también se lo dedico a otra que es Trascender. Entonces, desde hace un tiempo, le dedico por lo menos entre una o dos horas por día a pensar en esas otras ONGs. Te diría que hoy yo puedo estar en el pensamiento estratégico global de la agencia, puedo estar en la parte de consultoría, que es lo que mejor hago, y en la parte de relaciones específicamente con los clientes. Entonces, de esa manera puedo compartir ambas actividades. Por un lado, la actividad política empresaria, que por cierto me gusta y mucho, y la voy a seguir haciendo. Y por el otro lado, el soporte que le puedo dar desde mi posición y desde mi sabiduría de viejo, digamos, a la agencia. Se viene un periodo de electoral político interesante. ¿Cómo ves a Rosario? Mira, los otros días, ayer justamente lo decía con un grupo de amigos en una reunión de Trascender, que hemos tenido muchas elecciones en todo este periodo democrático, pero tengo la sensación de que estamos por ver una de las elecciones más disputadas de la provincia y de la ciudad. Creo que va a ser, no hablemos de la nación, porque va a ser un poco más lejos, pero en los próximos tres o cuatro meses vamos a asistir seguramente a una de las elecciones más peleadas. Eso está bien, porque nos permite elegir, no entre uno o dos, sino entre varios. Bueno, después el pueblo o el votante tendrá que analizar la calidad de esos candidatos. Bueno, pues vamos a ver si 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 vamos a